El título para hoy es conservando la comunión con Dios, conservando la comunión con Dios y esto vamos a hablar de la ley de la ofrenda por el pecado, hemos estado viendo las diferentes ofrendas, pero ahora ya entramos a la parte de las leyes, donde hay más detalles respecto a cada una de las leyes. Levítico capítulo 6, versículo 24 al 30. Entendiendo hermanos que para poder estar en comunión con Dios, se debe de tratar con el pecado de nuestra vida, porque aunque nosotros hemos sido salvos en el momento que nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Jesucristo, sin embargo todavía venimos cargando la naturaleza que nos arrastra de alguna manera hacia el pecado. Eso, que dije todos, todos. ¿Estamos listos? Levítico 6, versículo 24. Miren lo que dice. Y Arrogio va a Moisés diciendo, habla a Arón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio, en el lugar donde se de huella el holocausto será degollado la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión, todo lo que tocares su carne será santificado, y si salpicares su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo, es decir, dentro del tabernáculo, no fuera en lugar santo, porque eso le pertenecía a Dios. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, o sea, no se tiene más uso, será quebrada, y si fuere cocido en vasija de bronce será fregada y lavada con agua, de tal manera que no quede ninguna mancha de aquello que cayó. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Si nosotros queremos, deseamos y anhelamos gozar de la comunión con Dios, entonces hay algo que tenemos que hacer de nuestra parte, porque aquí ya viene con la parte nuestra, ya hemos visto las cinco primeras, tiene que ver con lo que Dios, la parte de Dios, pero ahora tiene mucho que ver con nuestra parte, hay algo que nosotros tenemos también que hacer, porque después que somos salvos tenemos que hacer algo, algo. Y aquí es donde nos muestra, aquí, cuando leíamos o estudiábamos Levítico del 1 al 5, vimos cinco diferentes tipos de ofrenda, que todas eran de alguna manera un cuadro de la obra de Jesucristo, las cuales ya hemos estado estudiando. Por medio del sacrificio de nuestro Señor ahí en la cruz, Dios se acerca hacia este mundo malvado, perverso y pecador para poder salvarnos, para poder reconciliarnos y además para poder morar en medio de nosotros. Pero no es de todos, sino aquellos que verdaderamente se han arrepentido, aquellos que han puesto su fe en el Señor, aquellos que mantienen ardiendo esa llama de su presencia. Somos templo del Espíritu Santo. Como templo del Espíritu Santo no somos hoy templo y mañana capilla y pasado mañana ruinas. El verdadero cristiano es templo del Espíritu Santo every day, todos los días, mañana, tarde y noche, las 24 horas. Por eso que un cristiano o alguien que dice que es cristiano, que viene a una iglesia, pero cuando sale hace cosas que no son de un cristiano, ese nunca fue templo del Espíritu Santo. Porque el que habita el Espíritu Santo dentro de su corazón, lo va a hacer permanentemente. Ahora en Levítico capítulos 6 y 7, estamos viendo respecto a las mismas ofrendas, pero ya van en un orden diferente, ese es el orden que Dios estableció. ¿Qué le podemos decir? Porque no necesitas el mismo orden de la primera, vea, del capítulo 1 al 5. Estamos estudiando las leyes de las ofrendas y esto ya hemos explicado, la ley se refiere a más instrucciones o instrucciones más detalladas para los sacerdotes y para los levitas y por consiguiente también nos compete a nosotros. Ya también explicamos por qué nos compete. Si me pongo a explicar eso, pues no alcanzaría, ¿no? O sea, ya lo hemos explicado. En las leyes de las ofrendas, ahora vamos a ver nuestra parte, la parte que le toca, que le corresponde a aquel hijo e hija de Dios como salvo que es a fin de mantener esa comunión firme con Dios. La ley del holocausto que vimos anteriormente nos mostró que si queremos andar en comunión con el Señor tenemos que llegar a ser un sacrificio vivo. ¿Recuerdan ustedes? Lo mismo que dice ahí en Romanos 12. Pero ese sacrificio vivo es todos los días. Os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es lo que dice el apóstol Pablo. Y es todos los días. Y aquí se trata entonces de una decisión, fíjese, es una decisión diaria que tiene que tomar el creyente de consagrarse a Dios. Y es todos los días. ¿Por qué? Lo que hoy te decís, de consagrarte, no te sirve para mañana porque depende de cómo estés mañana. Pero es tu decisión que al empezar el día tú decidas hoy día, este día, me voy a consagrar a mi Dios. Me voy a acercar a mi Dios porque ni siquiera sabes de mañana. ¿Qué tal si hoy mueres? Tenemos que estar todos los días consagrados al Señor. Luego pasamos a la ofrenda del grano en la semana anterior. Y vimos aquí una exhortación muy práctica, muy directa a las buenas obras. Es una ofrenda que se da como resultado de ese trabajo que realizamos con nuestras propias manos y es lo que nosotros ofrecemos a Dios. De lo que nosotros hacemos con nuestras manos. Pero a pesar de estar consagrados y celosos por esas buenas obras, aún tenemos un problema. El pecado. La naturaleza caída. Porque el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Miren, vamos a Romanos para ver de qué estamos hablando. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 20, pero no se pierda la cita de Levítico porque vamos a retornar ahí. Romanos 7, 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y viene algo fuerte y dice, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense qué autoestima del apóstol Pablo. ¿Qué diferencia con los predicadores de hoy? Tú eres el hijo de un rey, una princesa, y tú eres un príncipe y cosas por el estilo. Puras sandeces, dice la gente. No saben lo que dicen. Somos hijos de Dios, sí lo somos, pero inmerecidos. ¿Cuál es el reconocimiento? Nos acercamos con mayor humildad. Porque ese es el punto. Con más regocijo, con mayor agradecimiento de lo que Él ha hecho, porque somos inmerecedores de todo. Por eso dice, ¡miserable de mí! O sea, qué palabra para ver, para poder demostrar dónde estaba aquí. Esa es nuestra posición. Sería incorrecto decir que no existe nada bueno en la vida del cristiano. Claro que existe algo bueno. Por eso, a veces cuando hay alguien que es cristiano, había un canto hace un tiempo atrás que se puso como de moda. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque no todo, porque ya Dios comenzó a obrar. Entonces no necesita cambiarse todo. Hay partes que sí, pero no todo. Pero a veces también falta un poco de estudiar las escrituras. Entonces, desde la perspectiva de este nuevo ser, el cristiano es perfectamente santo y aceptable ante Dios como su propio hijo. Porque cuya justicia, la justicia de Cristo, es que es puesta a nuestro favor. Por lo tanto, es así como nos ve el Señor. Es la forma como Dios, el Padre, mira a cada uno de sus hijos que son verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Y en estos versículos, sin embargo, Pablo habla de otra parte de la combinación, es decir, de esa naturaleza pecaminosa de aquel que aún, que ya se convirtió, pero todavía tiene esa naturaleza pecaminosa. Porque el verdadero cristiano, decimos, ya lo hemos explicado en varias oportunidades, ya no practica el pecado, pero todavía peca. Practicar es vivir para pecar. Estar pensando en cómo pecar. Estar pensando en cómo mejorar su técnica de pecado. Y todavía deleitarse en lo que va a hacer. Eso éramos antes. No ahora. Pecamos como creyentes, como cristianos. Sí, eventualmente. Pero ya no nos deleitamos más en eso que desagrada a nuestro buen Dios. A ese Dios Santo que tenemos. Creo que todos podemos decir, como Pablo, porque todos conocemos bien esa lucha que tenemos constante contra esa tendencia en nosotros, que va hacia pecar. Hay una tendencia. El hombre tiene sus propias inclinaciones y la mujer tiene sus propias inclinaciones. Pero ambos, ambos tenemos esa naturaleza caída que nos lleva a pecar. Y que nos lleva a pecar. Y no queremos, pero nos lleva a la naturaleza. Y entonces hay una lucha constante. ¿Cuántos tienen esa lucha? Unos cuatro, mire, yo sí. Si tú no estás luchando es que te arrepientas muerto. Porque la lucha es de vivos. Y mientras estás vivo vas a estar luchando y luchando y luchando. Permanentemente. Pero siempre vas a vencer. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo de Dios aquí. De esto se trata la ley de la ofrenda por el pecado que estamos acá estudiando. Aquí en Levítico 6, 24 al 30. Si nosotros queremos estar en comunión con Dios, es decir, en intimidad, en esa intimidad que Dios desea, que Dios anhela, tenemos que tratar con el pecado que todavía mora en nosotros. Porque fíjese, si no tratamos este asunto, hay un peligro. Recuerda que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. En tu nombre. ¿Qué cosa? Hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre esto y en tu nombre aquello. Y el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca tuve comunión con ustedes. Nunca. Entonces, el Hijo de Dios verdadero se preocupa, ¿en qué? En tener comunión con su Dios. Por eso que el título de hoy es Conservando la comunión con Dios. O sea, el Hijo de Dios se preocupa de conservar esa comunión con su Padre. A ver, vamos a ver. Versículo 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo Habla a Arón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se de huella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. Aquí, pues, está aplicando el sacrificio de Cristo por el pecado. Ya vimos anteriormente en el capítulo 4 que la ofrenda por el pecado trata principalmente sobre la purificación de la morada de Dios que se contaminó por el pecado. De tal manera, si nosotros somos templo del Espíritu Santo y somos morada de Dios, entonces significa para que Dios more en su morada, en nosotros que somos templo, ese templo tiene que estar purificado. Lo mismo pasó cuando dijo que iba a morar en medio de su pueblo, recuerdan ustedes, y tuvo que haber una purificación. Dios le enseñó cómo era la purificación. Lo mismo sucede a nosotros. No en la misma figura que se hizo en el Antiguo Testamento, sino ahora es diferente. Sin embargo, tenemos que ser puros. ¿Por qué? Finalmente les hago recordar. Dios dice ser santos porque yo soy santo. O sea, si tú quieres tener comunión conmigo, si tú quieres que yo more dentro de ti, entonces tú tienes que tener santidad. No por tus obras, pero sí por mi justicia, dice el Señor. Es la justicia de Dios. Y eso se aplica a través de su Hijo, Jesucristo. Así que, en este contexto, vimos que el sacrificio de Cristo en la cruz es el que purifica la morada de Dios. En este caso, ¿quién es? Nosotros, pues somos morada. Nosotros somos esa morada de Dios para que Él pueda estar en nosotros. Ahora nosotros somos el tabernáculo que antes estaba en medio del pueblo. Ahora somos nosotros ese tabernáculo. Aquí en Levítico 6, 24, 25, Dios nos recuerda que esto es así porque es aquí donde nosotros tenemos que empezar ya nuestra parte en establecer esa comunión con Dios y no solamente establecer, sino mantenerla todos los días. Si queremos, hermanos, nosotros tratar con el pecado, es decir, con esa naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros en nuestras vidas, tenemos nosotros que entender en primer lugar que todo lo que podemos hacer se basa en la obra que Cristo ya hizo. Cristo ya trató con el pecado de nosotros, los cristianos. Ya somos separados, somos muertos al pecado. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, ese sacrificio vicario, Él es nuestro verdadero pontífice. No como acá a un hombre pecador y tanto le llaman pontífice, el pontífice no tiene nada. ¿Saben lo que significa pontífice? Puente. Ese es el puente que va entre este mundo y Dios. Y el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es Jesucristo y nadie viene al Padre. Entonces, el único puente para acercarse a Dios, el único pontífice, ¿quién es? Cristo. Ahí está, es muy claro, no hay que hacer una excepción tan profunda para darse cuenta. Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hemos muerto. Es decir, a través, a través de lo que ya hizo Cristo, nosotros somos crucificados juntamente con él. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo he sido crucificado, estoy muerto juntamente con él. Y también resucité a una nueva vida. Y el muerto ya no resucita, a menos que Cristo le dé vida. Si estamos muertos al pecado, ¿para qué ir a desenterrar y querer que revive el viejo hombre? Ya se ha muerto. No lo saque. Así que ya en Cristo, ¿saben qué? Nosotros no tenemos que servir más al pecado. De eso habla ahí mismo Romano 6.6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Eso sí es que lo fue, ¿no? Algunos no nos dejan crucificar. Y por eso que acá nos andan desclamando y descrucificando. Por eso que toman las cosas muy a la ligera. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos. Es decir, justamente aquel que fue crucificado ya no sirve más al pecado. Lo que esto tenemos que ver, tenemos que considerar y aceptar esta gran realidad de que nosotros ya estamos muertos. Es decir, separados del pecado. En Cristo el pecado no tiene más control como nosotros. aquel que se deja manipular todavía por el pecado como marioneta o como títeres, ¿verdad? Que los van a ir para un lado. Ese no ha muerto, no ha sido crucificado, no es hijo de Dios. Pero cuando usted verdaderamente es hijo de Dios, el pecado no tiene poder contra su vida. Van a venir las tentaciones, sí, pero el pecado no tiene poder ni autoridad. El diablo, ni los demonios, ni el infierno, porque ella lo venció. Tiene que ser claro en eso. No, es que fíjense que no sé, es que no puedo, que no sé qué. Arrepiéntete. La única manera es arrepintiéndose. De otra manera vamos a tener poder contra el pecado. Aquí es claro. Conocencia dice que hemos sido trasladados al reino de su hijo amado. Estamos en territorio del Señor. Y estar en territorio del Señor implica que nadie, porque el diablo tiene que venir y pedir permiso para entrar al territorio del Señor. Recuerden que cuando el diablo quiso tentar a God, le fue a pedir permiso a Dios. El diablo no puede hacer nada, porque a veces algunas personas han mal aprendido y dicen, es que, hermano, es que tienes que acercarte a Dios, tienes que comenzar a buscar. Sí, pero ¿sabe qué? Cada vez que yo busco más de Dios, más problemas me vienen. No sé de dónde lo aprendieron, en qué parte de la Biblia aprendieron eso. Cuando la Biblia dice que no seremos tentados más, ¿más de qué? De lo que podamos resistir. Entonces, ¿qué venimos con esos rollos? Ay, si me decían, me sé cuando vas a Dios, van a mí más problemas. ¿Quién te ha dicho eso? Eso es mentira. Eso no es bíblico. No es escritural. No está en las escrituras. Pueden venir problemas a todos. Pero para eso estamos puestos. No os alarméis, no os sorprendáis de la prueba que os ha de venir, como si no supieras. No sé, Santiago no dice eso. ¿Para qué te sorprendes? Y tú eres un verdadero hijo de Dios, va a venir la prueba, pero también va a pasar, porque juntamente con la prueba que viene. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Dime. Yo pregunto, pregunto lo siguiente, fíjate, si no hay enfermedad, entonces no puede haber sanidad. Nunca dirás, Dios te sanó de algo. Si no hay problema, tú nunca dirás, tuve una victoria en este problema. Si no hay circunstancia, yo soy más que vencedor, no podrás decir nunca, no podrás ver nunca la gloria de Dios en tu vida, si no es a través de circunstancias que te pasan. Es a través de las situaciones, de la vicisitud, de las enfermedades que nos pueden suceder en este mundo. ¿Saben qué? que es a través de ella que el nombre de Dios es glorificado. Pero tenemos que atrevernos a creerle. Pero tenemos nosotros que comenzar a vivir de acuerdo a como dice su palabra. En Cristo, el pecado no tiene más control sobre nosotros. Si el pecado está teniendo control sobre tu vida, examínate, tal vez no hay algo que no está bien y deberías arrepentirte. versículo 11 del mismo capítulo 6 de Romanos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Muertos al pecado, ya moriste al pecado. Si ya moriste al pecado, pues ya no, ni mires, ni te interesa, ni se te antoja. Yo pregunto, supongamos, una dama que le gusta vestirse bien a la moda, ¿verdad? Y le gusta comprarse que todo combine. Tiene cartela de todos los colores, aparte de todos los colores, hasta perfume de todo el color. Entonces, un día que se muere, yo pregunto, imagínense, que se muera, si ya se murió, cuando ya está muerta, para que la puedan llevar a enterrar, pues la familia que no sabe nada de moda, ni nada, le pone una blusa roja, la falta amarilla, y los zapatos azules. Y para remate, le pone un gorrito acá, de colores. Pues no tiene nada que ver, no concuerda, se da cuenta que no, pero digo, yo pregunto, la muerta reclama ¿por qué le hicieron así? ¿Sí o no? ¿Por qué? Así es. Si usted está muerto del pecado, ¿para qué busca el pecado? Si está muerto, se no sabe nada, no tiene nada que ver con el pecado. ¿Entienden o no entienden? Pues no tenemos nada que ver, somos muertos del pecado, hermanos. Por lo tanto, con base en el sacrificio, por el pecado que Cristo ya realizó, nosotros, ¿sabe qué? Nos corresponde obedecer a Él, ya no obedecer el pecado en nosotros. No, no, ni siquiera tenemos que dar una chancita, porque ya no somos escabos del pecado, ya morimos al pecado. ¿Entienden o no entienden? Claro, ¿verdad? Sigamos, versículo 12, ahí de Román, 6, 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo aborrez, obedezcáis, perdón, en sus concupiscencias, es decir, no reine, no dejes, que gobierne, está ahí, pero no va a gobernarte, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, es decir, el pecado está ahí y te va a poner ahí una tentación, ¡ah, si me voy rápido! Pues no, no presentéis vuestros cuerpos, dice vuestros miembros, al pecado como instrumentos de iniquidad, que no sea un instrumento para que el pecado ahí se regocije y haga lo que se le haga la gana, ¡no! Si no, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se alegra por eso? ¿Y hubiera saltado hasta el techo? ¡Qué tremenda palabra, hermanos! Sino que a veces ni siquiera le prestamos la debida atención y a veces no comprendemos lo que esto significa. Sin embargo, ¿sabe qué? A pesar de esto, el pecado todavía mora en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Aún todavía tenemos esa naturaleza que nos jala y nos quiere arrastrar al pecado. Todavía estamos batallando en eso. Vamos a Romanos, 7.20 al 24. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley que el mal está en mí, que el pecado sea naturaleza, pecaminosa, está en mí. porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Fíjense, algo importante. Y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. Eso es lo que habíamos leído. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Hermanos, aquí, aquí en Romanos, y más adelante del 25 hasta el 8 habla un poquito de esa parte que nos corresponde, esa ofrenda por el pecado. Esa ofrenda es andar en Cristo y por el Espíritu. Mire, vamos a seguir leyendo ahí. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, después de haber dicho toda esta declaración, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿En qué sentido? Dicen que aunque tenemos esa tendencia al pecado, ya no hay condenación porque Él sabe que es la naturaleza la que nos está jalando. No para pecar, sino que ahora nos podemos resistir por eso que ya no hay condenación. Y si en algún momento cayéramos, tampoco hay condenación porque nos vamos a arrepentir. Como hijos de Dios, lo que hacemos de inmediato, más rápido que inmediato, nos vamos a arrepentir. Por eso que ya no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, fíjese, sino conforme a qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto quiere decir que tenemos que comer del sacrificio, alimentarnos de Él porque Él es el que hace las cosas que sean posibles en ser librados de esa maldad, de ese pecado. Así que esto es la primera parte. Y regresemos ahora al Levítico. Vamos a continuar. Nosotros tenemos 24 y 25. Vamos al 26. 6, 26. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo. Será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Este sacrificio servía para alimentar al sacerdote, al siervo de Dios ahí en la obra que estaba realizando. Esto nos muestra o es un cuadro la forma como se presenta de un principio de nuestro trato con el pecado y que es esencial para andar en comunión con Dios nosotros tenemos que alimentarnos bien comiendo también del sacrificio. Porque es lo que decía el sacerdote comía del sacrificio. Cristo es nuestro sacrificio por el pecado. Él es también nuestro alimento y es de Él que nosotros tenemos que comer. Fíjense lo que dice Juan 6, 53. Jesús les dijo de cierto de cierto os digo de verdad de verdad les digo si no coméis la carne del Hijo del Hombre recuerdan ustedes y bebieres su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postero. Pero no comemos su carne literalmente ¿verdad que no? Lo que comemos son sus palabras lo que Él dejó lo que Él nos enseñó vamos al versículo 63 ahí mismo de Juan 6 63 el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida le respondió Simón Pedro Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna entonces la manera de tratar con el pecado en nuestras vidas con esa naturaleza pecaminosa con esa tendencia que hay en nosotros de pecar es solamente con la palabra de Dios no hay otra manera con la palabra de Dios con esa palabra nos alimentamos con esa palabra somos confrontados somos exhortados somos consolados es esa palabra lo que nos va a ayudar a mantenerlos a vivir en rectitud esa palabra nos va a ayudar que cuando nos queremos desviar un poquito nos va a meter allí en el carril correcto es la palabra de Dios de ahí la importancia de poder estar en la casa de Dios para poder alimentarnos de su palabra comer de su palabra no, yo estoy bien en mi casa porque yo yo no peco en mi casa no te alimentas yo leo la Biblia ¿lo entiendes todo? ¿por qué? porque la Biblia es bien clara Dios puso Él mismo puso que pastores, maestros todos no son pastores y todos son maestros entonces necesitan venir a su casa que es donde recibimos el alimento espiritual si entendemos el por qué tenemos que estar en la casa de Dios una razón importante imagínense si no nos desnutrimos espiritualmente hablando el Salmo 119 que también ya lo hemos estudiado fíjense lo que dice en el versículo 9 tus estatutos guardaré no me dejes enteramente ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿con qué? con obedecer tu palabra es guardar sí con guardar yo guardo bien guardado tanto que ni siquiera sabes dónde está la palabra no, no guardar habla de obediencia con guardar es obedecer tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti la única manera de tener comunión con Dios ¿con qué es? con su palabra con su palabra ¿con qué limpiará el joven su camino? para andar en comunión con guardar tu palabra ¿se dan cuenta? la palabra de Dios es vital la palabra de Dios es vida la palabra de Dios es la que nos va a mantener firmes la palabra de Dios es la que nos va a socorrer en situaciones la palabra de Dios es la que nos va a dar dirección en este mundo tan desorientado que cada uno hace lo que se le da la regalada gana y cree que está bien pues estamos en los tiempos como los jueces ¿no? donde cada uno hacía según su parecer estamos igual ahora no, no a mí no me digan nada yo hago como quiero y si son muchachos ah finalmente yo soy mayor de edad y si es el hombre de la casa ah finalmente yo soy el jefe de familia y Dios lo puso así ¿no está mal? sometemos a las palabras todos es la palabra la que da dirección salmo 101 la palabra de Dios debe ser nuestro alimento todos los días salmo 1 perdón salmo 1 1 es un salmo bastante conocido en tanto leerle este salmo a mi mamá me lo aprendí yo cuando estaba cuando lo primero que aprendí a leer fue el primer salmo que yo memoricé bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que la ley de Jehová es decir la ley es su palabra en la palabra de Dios está a su delicia y en su ley medita de día y de noche o sea no medita solamente cuando va a la iglesia medita las 24 horas algunos meditan en la palabra cuando están recibiendo el sermón luego están meditando en cualquier tontería menos en la palabra de Dios pero acá dice medita de día y de noche será y ahí es una semejanza será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará este hombre sigue el consejo prudente y anda en los mandamientos de Dios para él los caminos de la piedad son caminos de paz y felicidad sus pisadas aquí vemos que son ordenadas por la palabra de Dios no por la astucia no por la argucia del hombre carnal no porque querer sacar provecho de algo no es ordenada por la palabra de Dios porque ahora hasta lo que se dice en cristiano andan transando a la gente conozco un pastor que se dedicaba a comprar y vender coches si y compraba los coches ahí que eran pérdida total y los arreglaba y los pintaba y los vendía como si fueran nuevos y era el pastor imagínense si el pastor como se dían las ovejas es que en muriciano no puede hacer eso o si pues claro así que cuando vaya a comprar su coche y dice usted es pastor para tener cuidado no 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 fue en Monterrey así que no va a estar pensando a ver quién hermanos el hecho de caminar ordenado por la palabra de Dios esta es una señal de desagracia interior ¿por qué? porque nuestro modo de caminar ha cambiado estamos alejados de la impiedad estamos apartados de eso que no le agrada al Señor ni estuvo en camino de pecadores aquí esta palabra me 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 dice ni estuvo es el verbo estar viene la palabra hebrea amad está vinculada con camino derech y esto dice derech de pecadores por tanto aquí el verbo podría traducirse ni estuvo parado en camino de ahora derech proviene de un verbo que dice que es pisar un camino que es muy transitado que mucha gente pasa por ahí entonces la idea del salmista cuando dijo esto ni estuvo en camino de pecadores es decir que no fue por el camino donde todo el mundo pasaba donde iba y venía donde todo el mundo hace lo que se le da la gana no estuvo allí no se metió a poder deleitarse en todo lo que la gente es la idea así que el contexto podremos entender que es una expresión metafórica para poder describir la vida de un pecador y su diablo andar que es profanando siempre las cosas de Dios ahora esta es la palabra que Salomón usa por ejemplo cuando afirma hay un camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino recuerda entonces hay un derech esa es la palabra camino que al hombre le parece derecho pero su fin es derec de muerte es la misma palabra porque va a la muerte porque está transitando en ese camino donde todo el mundo va no sé si usted entiende eso si ahora lo comprendió se tiene una mejor panorama de que cosa significa esto el pecador es aquel que ha errado el plan es decir que no vive de acuerdo a la perfecta y conforme a voluntad de ese Dios santo de ese Dios justo de ese Dios omnipotente omnipresente ¿por qué? porque uno ni siquiera tiene la idea de quien es Dios y por eso vive la vida que vive y vive una vida de mentiras de engaños de hipocresías y piensa que pueden agradar a Dios pobrecitos de verdad no sé si usted tiene tristeza si yo tengo tristeza por todos aquellos que viven una vida que no es la de un verdadero creyente no viven en esa vida de un verdadero hombre de Dios porque prefieren ir por donde todo el mundo camina es decir la senda ancha porque la senda angosta son pocos o sea no caminan muchos son pocos los que van por ahí así que este pecador que ha errado que ha transgredido la voluntad de Dios lo ha hecho transgrediendo la palabra de él porque Dios él dio su palabra su voluntad para que el pueblo pudiera cumplir lo peor tampoco quisieron hacerlo y es lo que expresa el salmista sin embargo el hombre justo el hombre bueno lo que dice acá evita donde pueda ser encontrado con esos pecadores es decir no se mete este camino para encontrarse ahí con esos pecadores que lo envuelvan en esas cosas los evita como la placa dice ahí en proverbios capítulo 4 como teniendo temor de ser contagiado la idea es esa tiene temor de ser contagiado todos esos pecadores están como con ébola me voy mejor me alejo así así es más o menos la expresión ¿por qué? porque este hombre el hombre que de Dios es consciente de que ellos viven según su propio camino y no se detiene para estar con ellos para nada porque ni nada provechoso va a sacar aunque el hombre justo no puede evitar el contacto con pecadores porque estamos en este mundo no se coloque en su camino ¿cuál es la diferencia? tampoco se deja influenciar por ellos no se deja arrastrar déjate llevar recuerdan hace un tiempo los jóvenes se sacaron no, no te pregunto déjate llevar y se dejaban llevar y miren la situación y miren los resultados de dejarse llevar funestos o dígame que son los mejores resultados por dejarse llevar por la corriente por dejarse llevar por las cosas del mundo todas esas ondas por dejarse llevar por esos amigos que nada de bueno que nada de bueno trae el hombre justo no se pone ahí para regalar no, es que fíjate que son mis amigos desde que estaba chiquito pues sí pero ahora también lo es Cristo si es que lo es ¿verdad? porque tampoco es a la fuerza el hombre justo no se detiene en la senda de los impíos sino que anda por ese camino angosto el camino que es poco transitado pero que conduce a la eternidad ven que vean que vean menos se dan cuenta estamos nomás pensando en el otro y luego dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado el escarnecedor hermanos es esa persona que se burla de la fe en Dios ese es el escarnecedor que se burla de ese compromiso que tenemos con él tal persona no simplemente alguien que ha errado en el blanco por su ignorancia por el desconocimiento sino que a propósito y en forma deliberada ha determinado no someterse a la voluntad de Dios aunque lo conoce ese es un escarnecedor al acercarnos al fin de los tiempos la raza humana cada vez más se está convirtiendo en más escarnecedora y está como en los días de Noé y eso lo dice la Biblia muchas personas en este mundo se burlan escarnecen al que lleva una vida ordenada una vida sumisa a Dios una vida sumisa a su palabra por más que descarnezcan por más que se burle por más que le echen cargo ¿saben qué? el hombre que es justo nunca se va a adaptar a esa actitud nunca ¿por qué? porque tiene algo mejor que es Dios el que no tiene a Dios pues sí, vamos ¿qué importa? ¿qué importa? en Boston Massachusetts hace un tiempo atrás salió como una fiebre de las muchachas fíjense de las muchachitas 12, 13, 14 años acostarse con todos los muchachos que podían para embarazarse que todas querían ser embarazadas ¿sí? y agarraron y cuando de pronto no se dieron cuenta inicialmente no pues pues hay mucha libertad entre comillas lo que dicen libertinaje diría y comienza que salió embarazada ¿qué? ¿estás embarazada? estaban ahí estudiando en high school lo que es acá el secundaria y prepa yo le digo ni limpiarse los mocos saben y ya están en esas cosas y luego a los pocos días otra muchacha embarazada y luego la siguiente semana otra más y total como más de 20 muchachas embarazadas de ese mismo colegio imagínense ¿por qué? porque se dejaron arrastrar y llevar por ese camino tan transitado son consecuencias y aquella muchacha que no quería someterse que no quería se burlan pero muchos que dicen ser cristianos ceden ante la presión del grupo ceden ¿a poco tú eres virgen? le dicen a la muchacha que es cristiano ¿sí? ¡ah! mira que rara que es debe ser que es terrestre no, este 14 años porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y muchas veces por no sentir la presión hacen esas cosas por eso que los padres tienen que estar bien listos con los hijos y con las hijas una vez estábamos con un muchacho con un joven y le digo yo sabía cómo era entonces le digo ¿tú te gustaría casarte con una con una muchacha que está como con 20 hombres antes que tú que se fue a la cama antes que contigo cuando te llegas a casar ¿te gustaría una muchacha así? ¡ah no! me dice no, no, no yo tengo que buscar una muchacha que sea eso casi que sea ¿a poco tú te mereces? le dije si andas con tantas ¿a poco tú te...? se puso de todos los colores no sabes qué decir pues ¿qué? ¿qué va a decir? pero son así esas son las cosas se dejan arrastrar y que va porque es difícil caminar por la cena pero les quiero contar algo hace muchos años atrás en la televisión comenzaron no me acuerdo cómo se llama era como que hacía entrevistas y todo y entonces comenzó el entrevistador invitaron a varios jóvenes a varios jóvenes de diferentes estratos sociales y religiosos y había todas había diferentes y todos hablaban de lo bien que nos pasaban en el colegio o en la escuela y que tenían tantos amigos y que se habían acostado contaban todas sus historias que se habían acostado con tantos hombres y que le habían pasado súper que no sé qué y todas y había una muchacha tranquila y calenta al final todas contaban y el entrevistador ¿y tú qué? ¿cuál es tu experiencia sexual? le hablaban de las experiencias sexuales de las muchachas de las jovencitas ¿y tú? ¿cuál es tu experiencia sexual? pues yo ninguno le dije tenía creo 16 años esta muchacha o no tal vez 18 yo creo estaba un poquito más grande 18 le dice ¿qué? no me digas que nunca has tenido relaciones sexuales no le dice nunca he tenido y comenzó a burlarse de esta chica y comenzó a burlarse a burlarse y todos comenzaban entre todos más el que estaba ahí dirigiendo todo eso comenzó a burlarse pero fíjense esto esta muchacha se puso de pie agarró su bolso y abrió y sacó un nuevo testamento y le dijo ¿sabes qué? a mí no me importa si tus hijas son prostitutas y tu mujer se acuesta con todos tus vecinos pero yo soy una hija de Dios mi padre es pastor y yo defiendo y me apego a lo que dice la palabra de Dios acá dice amén pero a ver que haga en su vida háganlo en su vida esos son los que caminan por la senda angosta esos son los que marcan la diferencia y ellos son los que están preparándose ¿para qué? para la vida eterna porque no hay nada acá nada que nos convenga más que vivir para adorar para buscar la santidad para poder cada día someternos a la palabra santa y bendita de nuestro Dios eso es lo que marca la diferencia en un verdadero cristiano es decir no interesa la edad que tengas tú puedes marcar la diferencia tú puedes cuidar de mantener y conservar esa comunión con Dios no es la edad es la determinación que tú tengas en hacerlo muchos se van a burlar muchos te van a echar el carro te van a escarnecer pero qué interesa si tu vida eterna está asegurada con Cristo Jesús hoy en día esta silla de escarnecedores puede estar en diferentes lugares y si nos decimos donde están pues rápido nos vamos en las cantinas en los santos no pero también están en las colegios también están en las escuelas también están en las universidades también están ahí claro también se encuentran en las calles también se encuentran ahí en los autobuses que tomamos aún en nuestras propias casas hay gente escarnecedora donde el nombre de Cristo es burlado abofeteado no solamente con palabras sino también con acciones y muchas veces también nosotros hemos sido parte de eso sin embargo tenemos que enfatizar que el problema no radica necesariamente en los lugares que estamos mencionando sino en el corazón del hombre porque el corazón del hombre es donde existe todo eso hay una progresión si se dan cuenta ahí en el pecado va de malos pecadores y de pecadores a escarnecedores va en forma progresiva todo empieza cuando el hombre olvida quien es su creador y rehúsa rendirle culto al Dios todopoderoso porque él solamente él merece honra y gloria finalmente con esa conciencia cauterizada pues el pecador se vuelve un burlador tanto de Dios como de los hijos de Dios White Moody dijo la Biblia te alejará del pecado o el pecado te alejará de la Biblia que tan cerca de tu Biblia te encuentras o es que el pecado ya te alejó de tu Biblia si tu comienzas a obedecer la palabra si comienzas a escudriñar la Biblia esa palabra te va a alejar del pecado pero si no es así el pecado te va a alejar de la palabra pero que pasa cuando aún nosotros caemos porque aún luchando contra el pecado a veces cometemos errores a veces cometemos fallas y de esto trata el siguiente pasaje vamos versículo 27 28 de Levítico Levítico 6 todo lo que tocare su carne será santificado y si salpica su sangre sobre el vestido lavarás aquello sobre que cayere en el lugar santo y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua entonces que pasa cuando por casualidad vamos a decir así lo santo toca lo inmundo somos santos recuerden toca lo inmundo en estos versículos Dios da instrucciones por si acaso si por casualidad el sacrificio santo toca algo de inmundo lo inmundo se va a tornar santificado fíjense ahí lo inmundo se torna santificado en el sentido de que ya es de Dios ya le pertenece a él y el hombre tiene que hacer con él lo que el Señor manda porque ya le pertenece miren las instrucciones son para Israel versículo 27 dice en cuanto a un vestido si la carne o la sangre y el sacrificio lo tocan hay que lavarlo en cuanto a la vasija versículo 28 que acabamos de leer si es una vasija de barro hay que quebrarla o sea hay que destruirla y hacerla inótil pero la segunda parte del 28 si la vasija es de bronce hay que fregarla con cepillo lavarla con agua que está bien limpia ahora una vasija de bronce se podía lavar bien el problema de quebrarla de esa manera perdón nos evitamos o se evitaba en ese entonces el problema de tener que quebrarla y tirarla pero una vasija de barro pues cuando se pone ahí va a absorber el cebo y sería casi imposible limpiarla totalmente y es la razón por la que se desecha completamente además una vasija de bronce valía mucho y no nunca el señor quiso poner una carga económica al adorador al contrario por eso que el adorador si llevaba una vasija de bronce no decía tráeme más no fíjese se reutilizaba muchas veces está recalcando la santidad de la ofrenda por el pecado ahí en Levítico 10 diciendo que les había sido dada a los sacerdotes para poder llevar la iniquidad de la congregación con el fin de que fueran reconciliados con Dios todo este ritual hermanos es presentado para hacer un hincapié de esa importancia de distinguir entre lo santo y lo impuro y lo inmundo siempre va a traer resultados desastrosos la incapacidad o el rechazo de hacer esa diferencia entre lo santo y lo profano y lo no agradable a Dios y aquí podríamos ver que esta lección es sencilla el sacrificio dice que es cosa santísima y nunca jamás debe estar en contacto con lo inmundo Dios no quiere que esa cosa santísima llegue a estar en contacto con lo inmundo pero a veces sucede entonces el dice lo que hay que hacer hay que lavarlo o destruirlo no hay más lo destruyes o lo lavas si ahí está la vasija está claro o no está claro no hay más y aquí hay un buen principio para nosotros con estas instrucciones estas son las instrucciones para la iglesia obviamente nosotros vivimos en el mundo y Dios sabe pero el desea y quiere que estemos en este mundo para cumplir con esa comisión que nos ha sido encomendada a todos nosotros de que de evangelizar y hacer discípulos sin embargo aunque estamos en este mundo no somos de este mundo o sea Dios no quiere que toquemos lo inmundo mientras estamos en este mundo sirviéndole en esa misión de la reconciliación con él que ella nos ha dado el ministerio de la reconciliación recuerden todos nosotros tenemos eso pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello mire según Timoteo 2.19 dice conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo el apóstol Pablo aquí no abriga ninguna duda alguna sobre esa estabilidad sobre la seguridad de la iglesia de Cristo como lo demuestra este versículo la expresión apártese de iniquidad es decir alejarse de todo lo impuro alejarse de todo lo que no le agrada a Dios en este contexto quiero que sepan que habla de los falsos maestros pero también habla del estilo de vida habla de las dos cosas entonces aquí con esta expresión está denotando dos aristas en primero habla de la doctrina de la pureza de la enseñanza de la pureza de la doctrina y por otro lado habla de la pureza de la vida del diario vivir de esa pureza porque es muy fácil predicar y dar un sermón bonito y mucho más ahora que puede mezclar un sermón un mensaje motivacional con tres versículos y ya es un mensaje cristiano porque es lo que hacen últimamente no últimamente darán unos 15 años más o menos que han empezado con todo ese rollo ¿verdad? 15 o 20 años tal vez más es más entonces aquí hay dos pruebas de genuidad que nunca deben ser separados la pureza de la palabra y la pureza en la vida son dos cosas importantes conoce el señor a los suyos y eso me hace recordar ahí al Juan 10 14 dice pero el buen pastor conoce ¿qué? sus ovejas y les da vida eterna y no perecerán para siempre ni nadie las arrebatará de su mano esto nos da seguridad pero el pecado todavía mora en nosotros ¿a cuánto le da seguridad? pero el pecado sigue morando y a veces caemos ¿pues qué hacemos? pues la palabra siempre tiene la respuesta primera de Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad tenemos que lavarnos bien y lo hacemos por medio de confesar pero también tenemos que quebrar lo inmundo destruirlo por medio del arrepentimiento ahí van las dos cosas que veíamos en Levitico el texto consta de tres partes la primera es la condición este versículo de primera de Juan primero habla de una condición la segunda habla de una certeza y la tercera es el cumplimiento si confesamos nuestros pecados esta es la condición es condicional ¿lo ve usted? ¿cuántos se notan que esto es condicional? si confesamos si no confías tus pecados si te crees muy santito que no sé qué y que no sé cuánto pues no por eso es la condición es condicional si confesamos nuestros pecados esta parte condicional de la oración señala nuestro reconocimiento de los pecados cuando abierta y honestamente enfrentamos el pecado sin ocultar ni buscar excusas para lo que nosotros hemos hecho confrontamos los pecados que hemos cometido sin defendernos sin justificarnos es que ella tuvo la culpa no es que el señor tú lo conoces y sabes no 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 nada de eso confesamos nuestros pecados para demostrar arrepentimiento y renovación de nuestra vida se nos dice que cuando cuando lo hacemos verdaderamente no nos dice donde como no con palabras sencillas simplemente pero hay que hacerlo si hay que hacerlo ahora pero el arrepentimiento diario del pecado nos lleva a una confesión continua entonces porque tenemos que vivir una vida de arrepentimiento recuerda lo que Juan en realidad escribe es si seguimos confesando nuestros pecados aquí escribe la palabra pecado está en plural y esto para indicar la magnitud de nuestras transgresiones es decir que no es uno son muchos dice eres fiel y justo y aquí tenemos la certeza hermanos esa certeza que Dios es fiel a sus promesas es un Dios fiel que no hace mal recto y justo es el dice de Deuteronomio 32 4 no nos regaña no nos rechaza nos impacienta tampoco falta a su palabra la única condición que Dios requiere para el perdón es que confesemos nuestros pecados y que nos arrepintamos porque finalmente Dios es fiel a sus promesas esas promesas que ha hecho a su pueblo Dios declara y en Jeremías 31 perdonaré su maldad y no recordaré nunca más sus pecados Él nos perdona nuestros pecados nos purifica de toda injusticia es la confesión esa confesión nos limpia y nos aleja de lo inmundo al igual que pasaba en Levítico al igual es lo que está pasando aquí pero el arrepentimiento hermanos es es lo que destruye lo inmundo de nuestras vidas es un verdadero arrepentimiento porque es un cambio de parecer un arrepentimiento es metanoia es un cambio de mente con lo que antes yo pensaba que estaba bien ahora me doy cuenta que la luz de la palabra no está bien entonces tengo que cambiar ese es un arrepentimiento y ese arrepentimiento resulta en un cambio de comportamiento porque si dijo me arrepentí y sigo comportándome igual no me arrepentí eché piñas tiene que haber una confesión pero tiene que ir acompañada de un arrepentimiento es decir se tiene que tomar las medidas para no volver a hacer lo mismo solamente así podemos tratar con la cuestión del pecado diario que vivimos todos los días Dios no quiere que toquemos lo inmundo pero cuando sucede Él nos ha dicho que hacer tenemos que lavarnos bien por la confesión confesando nuestros pecados pero también tenemos que quebrar al igual que que lo hagan así a través del arrepentimiento pero quiero terminar con el versículo 29 y 30 donde tenemos que entender que no todo se trata de usted y de mí sino que es para Dios mire en el versículo 29 dice todo varón de entre los sacerdotes lo comerá esposa santísima mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario al fuego será quemado según Levítico 4 la sangre de las ofrendas por el pecado del sacerdote y por el pueblo se llevaba dentro del tabernáculo ¿recuerdan eso? eso hasta hasta allá el velo se rociaba ahí en el velo con esa sangre de ese sacrificio pero aquí en el 630 entonces ese sacrificio nos dice que no se podía comer ojo ese que llevaba el sacerdote eso no se podía comer pero la sangre de las ofrendas por el pecado de los jefes de los líderes o de las personas comunes ¿verdad? que existían ese no se llevaba adentro ese solamente iba al altar y de ahí se comía pero lo otro no entonces aquí en el 629 dice que los sacerdotes podían comer de la carne de estos sacrificios aquí tenemos que entender bien la lección no todo se trata de nosotros por supuesto una parte del sacrificio de Cristo por el pecado tuvo que ver con nosotros y podemos decir que nos beneficiamos del sacrificio de Cristo de esa obra tan gloriosa ahí en la cruz pero hubo otra parte de aquella obra que no tuvo nada que ver con nosotros más bien fue algo único para el Padre algo entre el Padre y el Hijo así como el sacrificio ¿se acuerdan? que estoy mencionando Cristo sufrió y murió por el pecado que contaminó a toda la creación después llevó su sangre hasta el velo hasta la presencia del Padre en el tercer cielo para purificar de esa lo que estaba ya contaminado esta parte no la tocamos esta parte es la que exalta a Dios como santo como justo y como apartado de pecado esta parte es la que glorifica a Dios como el omnibenévolo si existiera esa palabra que sacrificó a su propio hijo con el propósito de purificar lo contaminado y establecer o restablecer mejor dicho la comunión con nosotros que se perdió en el jardín del Edén esta parte el sacrificio que se llevó adentro no es para ningún hombre se consume totalmente en sacrificio al Padre recuerda la lección central la ofrenda por el pecado el pecado contamina la morada de Dios si queremos si anhelamos verdaderamente que Dios more en nosotros si queremos ser salvos si queremos nacer de nuevo por el Espíritu tenemos que tratar con este problema que se llama pecado y es de todos los días solamente Cristo puede purificar ese lugar contaminado por el pecado usted es pecador yo soy pecador pero el santo puro nos puede purificar usted tiene que reconocer su necesidad y llegar a Dios humilde arrepentido creyendo en Cristo como su Señor como su Salvador como su sacrificio sustituto a su favor es que yo soy pues ya me lo sé pero eso no lo hace de corazón a veces simplemente repitió una oración y de nada sirve cristianos si queremos nosotros estar en comunión con Dios también tenemos que tratar con este problema del pecado que todavía de alguna manera mora en nuestros cuerpos ¿cómo lo hacemos? ahí está en el botón ahí en Romanos 6 hay que entender en que Dios a usted y a mí nos ha separado del pecado ya no deseamos no practicamos el pecado pero aún el pecado está presente no reina sobre usted pero todavía está presente todavía está esa tendencia así que si usted quiere si usted anhela experimentar esa realidad en su vida cotidiana no digo una vez al año en su vida cotidiana lo que tiene que hacer es comer de ese sacrificio que se ofrece comer de su palabra la palabra de Dios todos los días y poder aplicarlo a su vida eso eso es lo que marcará la diferencia en medio de este mundo malo perverso inmundo y que a cada rato el enemigo trata de romper la comunión de usted con Dios pero usted preocúpese en conservar esa comunión con el Padre hermanos yo tenía con este versículo 1 Juan 1 10 y que continúa el que leímos anteriormente si decimos que no hemos pecado le hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros la declaración no hemos pecado lo único que revela cuando dice no yo estoy bien con Dios yo no sé y tal vez porque está a mi lado y comienzan a mirar a todo el mundo verdad acá menos mal que no pasa pero antes en otras congregaciones pasaba bastante entonces los de ella muy espirituales no ahí que pasa y ella también mira y comenzaron a mirar a todo el mundo hermanos esa declaración que no hemos pecado lo único que demuestra es una actitud arrogante y esa es arrogancia solamente hay un corazón infiel que no se ha arrepentido ni ha sido regenerado por el Señor porque el verdadero hijo de Dios siempre reconocerá su condición mucho más al saber frente a quien está frente a un Dios santo 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 pero también se cuidará a fin de conservar esa comunión con Dios este es el hijo verdadero que no se justifica a sí mismo que no comienza a mostrar sus grandes obras ante Dios sino que únicamente se abandona a la gracia de Dios y vive agradecido a pesar de su naturaleza caída a pesar que tal vez pueda caer una y otra vez pero sabiendo que tenemos un gran abogado a Jesucristo el justo a él sea toda la gloria amén